Hola a todos, mi nombre es Julián Ramírez, tengo 23 años de edad y pues soy una persona dedicada a crear contenido, me gusta mucho el gimnasio y llevar una vida saludable, por esa razón pues me gusta crear el contenido en redes sociales y subir contenido en cuanto a la vida saludable, comida, entrenamiento, rutinas y estilo de vida. Yo considero que el fitness es más que todo como un arte, lo veo de esa manera, ver un proceso, como poner una semilla y plantarla y pues obviamente ver el proceso de como nace una flor, es lo mismo que tu vas a ir a realizar en un gimnasio, entonces pues mostrar esto en redes sociales, mostrar como el proceso que tu llevas a cabo para construir un músculo, cada grupo muscular, verte bien, considero que es un arte. El fitness es algo nato en mi que quise realizarlo y empezar a subir contenido a redes sociales obviamente para que tenga algo de reconocimiento, muchas personas me conozcan y poder enseñar este estilo de vida, este mundo. Bueno, lo más difícil de tratar de buscar ese nombre y esa comunidad en las redes sociales, hay que buscar maneras y buscar más marketing digital para llegar a ese público y a ese nicho que uno aspira, ¿no? Aspira a personas que estén interesadas en el tema, en el tema de las pesas, en todo el tema de estilo de vida fitness para empezar a construirse un nombre, considero que toca buscar muchas alternativas porque las aplicaciones ahora son muy competitivas. Es más que todo de la influencia, de transmitírselo a las personas, compartir como lo que a uno le gusta y como uno vive saludablemente, a otras personas que también como que compartan eso. Es lo bueno de compartir este estilo de vida fitness en las redes sociales, influir en las personas y que como crear una comunidad que se apasione por ese mundo. Bueno, sí tengo muchos modelos a seguir, pues principalmente era obviamente el más grande de todos en cuanto al tema del culturismo, que es Arnold Schwarzenegger. Lo que más me motiva de él como tal es básicamente obviamente la historia que él tenía, porque él tenía dos trabajos, era una persona que iba al colegio, a la universidad y entrenaba alrededor de cuatro horas, cuatro horas, cinco horas. Entonces tener toda esa saturación de tiempo es de valorar, además de que obviamente los papás querían que él fuera profesional en algo y pues él dijo que no, que él quería dedicarse al culturismo. Entonces empezó a ir al gimnasio y el papá lo sacó de la casa. Entonces ahí fue cuando él decidió demostrarle a las personas que se pueden. Entonces él ha hecho muchas cosas, desde el culturismo, desde ser actor, desde ser alcalde. Entonces esto es de valorar. Entonces considero que es una de las cosas que más me motiva de él. Sí, tengo varias referencias. Pues podría decir que en Estados Unidos hay una empresa que se llama Gymshark, que es una empresa que contrató, fue creada, además que todo de ropa deportiva y este creador fue encontrando puros influenciadores que creaban contenido en redes sociales y los promocionaba obviamente con la ropa y ellos empezaban a tener ese marketing colaborativo. Entonces pues tengo a David Slade, tengo a Jeff Zaid, Andrew Du, Stephen Cao, muchas personas que son de más que todo de esa empresa, que empezaron así, subiendo contenido a las redes, mostrando el cuerpo, mostrando lo que hacían y pues así fue como fueron creciendo y demostrando que se puede como tener este estilo de vida, sí o sí. ¿Para mí qué significa adoptar el fitness como un estilo de vida? Mucha disciplina, porque no todas las personas tienen como esa, como lo explico, como esa chispa interna, como esa ambición y ese poder de querer, de tener un estilo de vida fitness, no solamente se basa en ir al gimnasio ya, sino más que todo empieza por la comida. Entonces pues obviamente a las personas les gusta mucho comer cosas que comidas, no sé, rápidas, muchas grasas y no miden las cantidades, no miden lo que están comiendo, les gusta mucho el alcohol, las golosinas, todo esto que daña, o sea, es rico y sabroso, pero daña, entonces pues considero que todo se tiene que empezar a cambiar para tener como esa disciplina, para adoptar ese estilo de vida, tenerlo con uno y pues crear un cuerpo y crear una estética y crear una vida saludable. Bueno, ¿a dónde quiero llegar y cuál es la clave para no desfallecer en este proyecto de compartir el contenido en redes sociales? A dónde quiero llegar obviamente pues quisiera como crearme una comunidad que le guste y comparta lo que yo hago, que le guste este tema del fitness y pues obviamente crear como una familia, que es como que todo lo que los influenciadores hacen, crear familias, crear grupos y hacer, compartir todo, compartir dudas, desarrollo de las personas, automotivación, todo este tema. Yo te digo algo, o sea, no soy exitoso en este momento porque estoy como en un proceso de aprendizaje porque yo todavía no tengo lo que quiero, todavía no he logrado absolutamente nada, hoy en un 1% de lo que yo quiero lograr, entonces considero que no desfallecer es aprender, aprender, aprender de esto, aprender y hay un término que se usa mucho, muy a menudo en negocios, en emprendimiento, en todo lo que sea, pero es que es así, es el término de la perseverancia, si uno quiere algo uno tiene que darle y darle y seguir y seguir constantemente, así lleguen críticas, así hayan altibajos, así uno tenga problemas, así uno tenga que parar por un momento y después retomar, obviamente sin dejar, sin procrastinar, pero retomando y considero que de paso a paso, escalón a escalón, uno nunca sabe de un momento a otro, alguna empresa lo puede contactar o se le cruza a cualquier cazador de talentos, entonces probablemente estas personas después te van a ayudar, entonces cuando te ayudan ya tú vas a empezar a correr un poco más rumbo arriba, que es lo que las personas buscan, y pues el éxito no es el dinero, no considero que esté haciendo esto porque quiero plata, sino porque quiero vivir saludable, quiero vivir bien, quiero vivir tranquilo, en paz, quiero poder tener amistades que me aporten, y que yo pueda también aportarle a esas personas, entonces el dinero no lo es todo, entonces considero que para llegar al éxito pues sí hay que darle y trabajarle muy duro, como te decía las redes sociales ahorita son muy difíciles, muy difíciles, y si uno no tiene el apoyo monetario para invertirle a una publicidad, considero que es aún más difícil, es un poco más difícil, pero trabajándole y pues dándole hasta gustarle a alguna persona, así sea una de 10 ya tienes algo, entonces considero que eso es lo importante para llegar al éxito, y a donde quiero llegar obviamente pues me gustaría internacionalizarme, me gustaría que en varios países se pueda escuchar un nombre, una marca, Julián Athlete, es un colombiano influenciador fitness que empezó a compartir esto, y míralo ya donde está, ya tiene tal lado, tal empresa, vive bien, comparte su tema, entonces eso es lo que yo quiero lograr, considero que el éxito en la vida es la tranquilidad y la paz, eso es lo que yo quiero lograr. Gracias.